¡Ay! ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Me alegro. Bueno, sus pizarras yo las considero verdaderas obras de arte. Pero entre otras cosas me las he leído. Tu capacidad de síntesis es extraordinaria porque en apenas unos renglones se queda lo más esencial. Estamos viendo una muestra, cuéntanos. Por ejemplo, estamos viendo los enciclopedistas, leyes educativas, que me parece asombroso que tú tengas que explicar esto. Supongo que te indemnizarán al acabar el curso. Cuéntame. La idea es que es hacer resúmenes, porque los temas son muy densos. Entonces, muchas veces, lo que ha dicho, que te presten atención, es muy difícil. Y más, sobre todo, con clases llenas de alumnos, que muchas veces le toca darte Mario a una hora que no es le apetecible. ¿Cuál es la hora apetecible? Que yo no la recuerdo. A las ocho y media de la mañana. Cuando están callados. Pero mira la cantidad de colores. Quiero, por favor, llamar la atención, que es que cada línea prácticamente tiene un color. Esto tiene un esmero y los dibujos son tuyos también. Lo hago todo a mano. Qué maravilla. Me encanta. La idea surgió, pues, eso. ¿Dónde impartes clases? ¿Qué asignaturas te ocupan? Doy geografía e historia en todos los cursos de la secundaria. Primero, segundo, tercero, cuarto. Y también en primero de bachillerato, historia contemporánea. Y en segundo de bachillerato, historia del arte, historia de España. Bueno, Sofía, todo esto empieza en un momento en el que todos tuvimos que agudizar, de alguna manera, el ingenio. Y viste que o empezabas a motivar de una forma especial a los alumnos, terminando con el totalitarismo, que me ha encantado ese momento, y dice, ¿cómo les digo yo a través en online? O sea, les hablamos, por supuesto, de la pandemia. Cuando empiezas a impartir clases online, y dices tú, ¿a qué hay que animar a los alumnos? Sí, porque todo surgió a raíz de la pandemia, que tenía que dar clases online, y si ya de por sí cuesta trabajo que te hagan caso, pues imagínate, a través de una pantalla de ordenador... Y en su casa. En su casa, con padres que estaban trabajando también, porque los padres no estaban ociosos. Entonces, tenían a su disposición miles de cosas mejor que escucharme a mí. TikTok, Instagram, la Play, todo. Entonces, si yo me ponía delante de una pantalla a hablar, el caso que me van a hacer era ninguno. Entonces, eso fue la idea de, bueno, pues tenía una pizarra pequeñita en casa, dije, voy a hacer unos dibujos para llamar la atención, algo que les llame más la atención, y resultó que, oye, les gustó. Pero tú has dibujado siempre bien, porque veo los retratos, que es lo más difícil, y veo, por ejemplo, Aznar, cuando jugó en el Betis, no era Aznar, Juan. Era Aznar. Ah, perdón, es que creí que te refería a tu dibujo. O sea, yo le digo que está pintando bien y ella dice, no es Aznar, ¡ole! Que creía, perdón, es que hay un dibujo, que ahora lo veremos, que eras tú, y creía que te referías a ese dibujo, por eso, perdón. ¿Que soy yo? Sí, tú. Que no era yo, que era Zapatero. No, era Zapatero, Aznar y Felipe González. A la derecha, abajo. Cámbiate, cámbiate. Cuando hablamos del programa, eres tú, que a ese dibujo me refería. Ahí está, 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 ahí no, es que yo no me he referido a ese dibujo. Bueno, ¿y cómo responden? De repente tú dices, voy a dibujar, voy a colorear, voy a resumir, ¿cómo lo notas tú? En que no se levantan y se van, en que mantienen la atención, en que aprenden, ¿cómo se nota eso? Fue a la, o sea, durante el confinamiento utilicé sobre todo esta técnica con los chicos que estaban en segundo de bachillerato y para Historia de España, que es una asignatura muy densa. Entonces, hicimos todas las pizarras de la línea temporal de la Historia de España que se tenían que preparar para la selectividad. Y los resultados fueron que aprobaron todo. Entonces, yo creo que fueron buenos los resultados. ¡Qué bien! Y luego, cuando volvimos a la clase, pues me di cuenta de que como había funcionado, lo continué haciendo, ya hicimos el Instagram, subimos las pizarras, empezó la gente a gustarle, a pedirme temas, a pedir cosas y empezamos a compartirlo. Y cuando quieres abarcar una época, ¿cómo te organizas tú? Es decir, ¿cómo empiezas a sintetizar, a hacer esos esquemas, a hacer los dibujos? ¿Cómo lo haces? Pues lo primero es, depende del tema, pues cuando elige el tema, recabar información, contrastar que esa información está bien y después resumirla, porque tiene que estar acorde al curso al que se lo va a dar. No puedes hablar desde, por ejemplo, la pizarra del prerrománico, que es primero de la ESO, si yo me pongo a hablar muchísimo, se aburren. Entonces, resumir esa información, ¿qué dibujos pueden llamarle más la atención? Y después ya hacerla en casa, en una pizarra grande que tengo, en la pared de casa. ¡Qué bueno! Lo malo, público, es que tú no puedes sujetar a los alumnos. Los alumnos piensan, tengo necesidad de saber algo, ¿quién mejor que mi profesora? Entonces, yo no sé lo que está pasando con algún tema actual y van y te lo plantean. Y dices tú, yo tengo a veces que improvisar o tengo que crear una pizarra para explicar algo que no viene en el temario. Es que tenemos que ser conscientes de que lo que decimos muchas veces, de que las redes sociales son el futuro, no, son el presente. Los niños, los alumnos ya se enteran de las noticias y todo por TikTok, por Instagram. Y entonces, por ejemplo, con lo sucedido en Ucrania, pues me preguntan. Y claro, es muy complicado explicarle toda la situación para que presten atención y que no sea explicarle un montón de historias. Entonces, pues surgió una pizarra del conflicto de Rusia y Ucrania, más o menos un poco resumida, para que ya entendieran lo que estaba pasando. O, por ejemplo, cuando murió la reina Isabel II, que para nosotros, pues como siempre ha estado en la corona, la conocemos de siempre, pero ellos, ¿por qué es tan importante la muerte de esta mujer? Bueno, y sobre todo, ¿por qué tardan 19 días en meterla en el hoyo? ¿Y por qué la pasean tanto una vez muerta? Claro, todo esto. Bueno, por cierto, las pizarras, como decíamos, tienen muchísimo valor y, por tanto, se tardan bastante en hacerlo. ¿Cuánto tardas? Porque además sabemos que a eso me refería yo. ¿Has hecho una especial también con respecto al programa, a la tarde? Sí, depende muchas veces de los retratos, que son los que más se suelen tardar en hacer, porque para que se parezcan un poquito a la realidad, pero una media de cuatro horas y media, cinco horas. O sea, que lo tuyo es vocacional y además, mira. Y ahora, exactamente, aquí tenemos, ahí está Juan y medio. No, el hijo de Putin. Nos has hecho esta para la tarde. Nuestros mayores son una pieza fundamental en nuestra sociedad. Transmisores de sabiduría y experiencias. Durante años, único sostén económico de muchas familias. Y actualmente también. Por eso, estamos donde estamos gracias a ellos y conocemos nuestra historia por ellos. Levantaron este país y nos lo cuentan en la tarde, aquí y ahora. Les parece que es un honor estar ahí en una pizarra tía para los alumnos. Madre mía, qué maravilla. Pero tú ves que va bien con tus alumnos, vamos a decirlo así, habituales, y decides, esto seguramente le puede ayudar a muchas más personas, y es cuando das el salto, que sería cualitativo, pero también cuantitativo, porque ya no se limita a tu clase ni a tu instituto. ¿Qué pasa? La idea surgió de los alumnos de Señor Súbelo a Instagram, que lo mismo a otro alumno le puede ayudar. Entonces, pues, empecé a subir a una cuenta de Instagram que se llama Pincelada de Historia, y empecé a subir la pizarra que iba haciendo. Empezamos a subir de seguidores y nos hacía mucha gracia porque al principio lo celebrábamos toda la clase como, ah, mira, ya tenemos 300, ya tenemos 400. Y empezaron a decir, oye, ¿me puedes hacer, por favor, una pizarra de esto, que no nos enteramos mucho en clase? Y dije, bueno, pues voy a continuar siguiendo el temario de los libros y quien las comparto en las redes. Y ahora hemos creado una página web donde la estoy intentando subir, la calidad mejor que tengo. Para quien quiera se la puede descargar y utilizarla en clase. Pero ya hay profesores de otros países, de Argentina... Sí, a través de las redes sociales. De Puerto Real, de... A través de las redes sociales ya te conectas con cualquier parte del mundo y yo desde aquí quiero agradecer a todos los profesores y a gente que le gusta que comparte su material gratuitamente a través de las redes sociales, porque todos hemos sido profesores por primera vez o siempre hay alumnos que van a necesitar ayuda y que lo comparten de manera gratuita a partir de las redes sociales. Y siempre podemos mejorar en algo, ¿verdad? Yo creo que si vemos algo que pueda ser interesante y que pueda ser de mejora a la hora de ser más didácticos y que pueda motivar al alumno, siempre está bien aprendido. Aquí en este programa sentimos verdadera veneración por quienes enseñan a otros. Para nosotros, después de la palabra madre, lo hemos dicho en alguna ocasión, viene la palabra maestra. O sea, eso es así. Porque cuanto más nos eduquemos, menos viviremos estos tiempos tan absurdos y convulsos. Cuanto más sepa la gente, más se utilizará la cabeza, más se preguntará, más cuestionará lo que ven en la sociedad y tratarán de mejorarla. Así que, muchísimas gracias, porque es un empeño que no tiene palabras de agradecimiento el que tenéis todos y cada uno de los profesores. Muchísimas gracias por estar aquí y por dedicar tantas horas a algo tan bello. Gracias. Enhorabuena también.